Un saludo muy especial. Mi nombre es Giovanna Alvarado y pertenezco a Picola Llovis en Fasmare. El día de hoy nos encontramos en Alajuela, en Pugacito. Estamos aquí visitando el apiario del señor Antonio de Bedú, que quiere aprender un poquito más sobre el tema, aprender a manejarlas. Queremos ver el estado de sus colmenas. Antonio. Gracias. Invitamos a la señora Giovanna a visitarnos aquí para ver si nos ayudaba un poco más con las colmenas que tenemos y para poder revisarlas, a ver cómo van desarrollando. Yo soy Héctor. También soy aprendiz en esto de abejas. Vamos a ver qué tratar de aprender cada día más. Muchas gracias. Vamos a tomarle la piquera. Vamos a tomarle aquí directamente. Bueno, hoy se ve más a ver. Sí, es que aquel día entró de mañana entonces. Lo que quisiera saber, dígamele. Esto se lo dieron a usted así en esta condición. Sí. Son un núcleo de tres marcos. Sí. ¿Qué le dijo que tenía? ¿Cría? Sí, exacto. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Esto por aquí no hay fría, no hay nada. Eso está completamente... ¿Qué son estos bichos? Son unos bichos. Ya ellos están... Bueno, a veces pasa que no hay problema que haya un bichito así. Pero cuando hay muy baja población, es muy probable que los roedores estén enganando la batalla. Porque este panal aquí, como yo lo veo... Sí, está como abandonado. Tiene... Para ver el polen. Está todo... Está seco. Está seco. Tal vez aquí... Abriendo el segundo, vamos a ver si... Porque aquí no hay... Aquí claramente no hay culturas. Aquí, por ahí con más cuidado, porque se supone que por ahí anda la reina. Este de acá. Este de acá. Pero este con un reina. Este... Vea, hasta aquí no hay reina. Están haciendo... Estas realeras, a ver, a veces se ven como viejas. Intentaron hacer realeras. Una partida. No hay reina. Esta ya prácticamente no hay algo, es que estoy... Estoy seguro. Está muy propendiente. Y que se puede hacer para que la vuelvan a poblar, la caja de sil sustaining. Ya esta yo no veo yo. Si estas son. Ah bueno entonces si esta enojada tomémosle la piquita. La voy allá. Y eso esta muy abierto. Es que esa fue la que tuve que abandonar ese día. Ah si. El viernes. El humo lo que hace es que las abezas. Si las atontas. Ya voy a poner esa expuesta. La abezas que hay un poquito. El mío. Vamos a tomar bastante. Vamos a tomar. El humo es muy importante. Cuando sabemos que hay una. Con solo ver allí. El humo es muy importante. El humo es muy importante. Yo ahorita mucho espacio. Ah si. Levanten esto. Lo voy a cerrar no. No más bien. Quítelo. Quítelo. La abezas que. Esta caja ya esta ocupando mas espacio. No esta ocupando. La pescita. Mire como esta. operculado ya. Esta que esta. Este se saca. Esto. Aquí lo que hay que hacer, sí, es hacer una cámara de cría, porque esta sí tiene buena población, lo que pasa es que en cualquier momento le pueden jambrar y ver que no hay espacio, eso es el asunto. Quitarle esto también, por lo menos por emergencia, yo creo que es mejor ponerle un marco con Ceri y quitarle el alimentador, porque este alimentador aparte de eso es muy grueso, es más delgadito, porque se ocupa como dos marcos, ¿verdad? Aquí la idea, las recomendaciones es para que usted, yo creo que es mejor sacárselo, en algún momento sacarle la miel, Aquí puede enfocarla más de cerca, sacarle la miel, habría que revisar aquí también como, bueno, esto ya está, la caja de abajo, la caja de abajo, eso está difícil que se pueda sacar, pero, Esos están llenos de miel aquí abajo, o sea, esto, emergencia, hay que trasladar esto a una cámara de cría, y los marcos con menos, o sea, extraerle el exceso de panales de miel, Y dejar aquí solamente cría, y empezar a ponerle, dígamela, hacer una cámara de cría mejor, y abajo poner, dejar solamente los que tengan cría, Y dejar unos marcos con cera, para que ellas sigan construyendo abajo, y sigan trabajando abajo, y arriba solo esté la miel, porque eso aquí sí, aquí podemos ver, Eso es una cosa de emergencia, porque eso en cualquier momento pueden llamar, Sí, porque ya no tienen espacio, No vamos a revisar mucho, por lo mismo, porque aquí es, este, de pasarlas, Además de hacer sus núcleos, veo que todos se mantuvieron como núcleos, Eh, prácticamente a los 5 o 10 días de haber venido, se esperan que haberse pasado de una vez a cámara de cría, Eso es lo, eso es lo que tienen que hacer, Entonces ahora aquí, pues, cierre la mano, Y ya ni siquiera ve que nos están atacando, Y eso, este, yo voy a hablar a ver si algún colega viendo esta situación, Pueda venir a ustedes, o sea, ayudarles a hacer ese proceso, Y ya se nos traemos la bolsita, Ay, voy a hacer su calidad de miel, Pártale la lengua, Y es muy probable que es el mismo panorama, Que va a pasar con todas las demás, Porque ahí ya está haciendo lo que están, lo que necesitan, Es fácil, Aquí prácticamente están hiciendo, Exactamente, Sí, exactamente, Eso no es una cuestión de urgente, Yo voy a saber, este, Yo pienso, Antonio, que aquella la abandonaron, Porque cuando estaba lloviendo, aquella se había destapado, El vientre la había agotado, la lámina, Yo pienso que eso pudo haber sido, Sí, No se metan con la piquera, Es otra cosa muy importante, No se les obstruye el paso, Eso siempre tiene salido, Ellos vienen así, Es que esta es la única, Que tiene alza, Sí, que aquella nunca la estapulviendo, Sí, que aquella nunca la estapulviendo, Yo tenía un lema, Que yo siempre lo utilizo para los trajes, La idea no es vender un traje, Para que se empolve, Sino para que se use, Y ahora comprenderás, Que es más todavía, Cuando se venden colmengas, Y te quieren, Mientras son grandes, Los colores grandes, Que te dan amor a las labretas, Como ustedes, Pero, Hay que ayudar, No nos puede llegar, Y nada más simplemente, Vender y, Yo sé casi ni cría piel, Sí, no tiene cría, Un poquito de cría sellada, Esto nada más, Ajá, Tiene un poquito más de cría, Sí, Vamos a ver un maracín, Y aquí, Falta, Y aquí, Falta, Vamos a ver un poquito de poli, Que podemos ver, Cría sellada, No veo cría hoy, Esto que está sellado, Es que ya van a nacer, Entonces, Esa la, Significa que, En cualquier, Hay un poquito más de población, Pero no, Pero si no hay cría abierta, Hay que ver, Si está la reina ahí, Porque, No se ve, No se ve, ¿Qué haces cuando uno ve a la reina, Se da cuenta que está, Con la cría? Yo nunca he podido encontrar, A la reina aún, Siempre es más grande, Pero, Este, La reina, Y es como más grande, Ole, Esto también, La actual alimentación, En su momento, La preparación, Previa, Incluso, ¿Sabes cuando ya venimos? Aquí hay poli, Trae poli, Verde poli, De todos los colores, Amarillo, Arrimado, Sí, Necesidad, Ahí, Ahí, Esta por ejemplo, A ver si hay un marquito, Más con cera, Aquí, Vean, Por qué es que pica, Y ni esta, Ahí, Aquí podemos ver claramente, Más con cera, Ya se le dieron, Un núcleo, A la persona, De todos, A los secos, Así que tenía que pasar, A los secos, A los secos, En vez, Cómo está eso, Más con cera, Y ver, Aquí lo que hay que hacer, Más con cera, Es que, Y pasarlas a la cámara de pie, Y por eso, Están, Porque consideradas, Porque es mucho, Miel que deseen, Esta es la actitud, De, De estas abejitas, Evidentemente, Pasarlas a la cámara de pie, Y vamos a ver, Este, ¿Verdad? Si bien, Nos puede colaborar, Nos vamos a ayudar, A ocupar, Los malos artículos, De todos los que quieran, Y de sacar, Este proyecto adelante, Como este joven, Que quiero, Que no se nos hicieron, De atender, Pero que salgan, Nosotros, Como las personas indicadas, Para, Para poder seguir, Este proceso, Se vendieron los núcleos, De tres a cuatro más, Y no le, 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 Se perdió la comunicación, Y eso no debe ser, En la comunicación, En la comunicación, En la comunicación, Y hay que ser profesionales, En la comunicación, Y vamos a hacer, A mejorar las cosas, Que están en la comunicación, Y vamos a hacer, A mejorar las cosas, Y vamos a hacer, 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 servido la información que le brindamos. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto en nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros si desea trajes y equipos para apicultura. Gracias. Gracias.